Si los fueras con el gran final del río, nos alimentan los de los viejos ríos. ¿Eh? Hola, pero ¿qué hacéis ahí? Que me estoy luchando. Ahora voy a grabar el vídeo. No me seáis cagaprisas. Hasta ahora. Ya estoy aquí. No me seáis cagaprisas que yo llego y grabo el vídeo. La suerte de tener este cabello es que se seca enseguida y con dos pasadas ya está listo. Bienvenidos y bienvenidas a TOC libros. Yo soy Juan Carlos y hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a mencionar, os voy a traer 10 libros que quiero leer. En principio, si se puede, pues lo antes posible. Pero como ya me conozco y sé que no pasa, pues es una manera también de obligarme. Sé que luego no los leo, pero los traigo aquí para que quede constancia visual y... ¿cómo se dice? En vídeo de que quiero leerlos. Todos son libros relativamente recientes, unos más que otros. Bueno, paso directamente a hablaros de ellos. Espero que os interesen y que alguno de ellos os llame la atención. El primer libro, tal vez no es tan reciente, fue publicado o escrito en el año 2000 y se ha publicado recientemente por la editorial Caballo Negro en 2018 y yo lo encontré en la librería Lata Peinada y no pude resistirme. Se trata de El cielo de Nona Fernández. Si no me equivoco, es su primer libro. Creo que es un libro de relatos. No estoy del todo seguro, para que veáis lo bien informado que estoy. Por cierto, el primero se llama Marión. Marión. Sí, son varios textos, varios relatos, supongo. Bueno, es el primer libro de Nona Fernández. Curiosamente es una autora que menciono muchísimo, pero solo he leído de momento un libro suyo, que fue Space Invaders. Pero espero poner remedio a esto, porque ese libro me gustó muchísimo, la manera de escribir de esta autora. Este libro ya con esta cubierta me pareció enamorable y aquí lo tengo. El segundo libro que os traigo es Tu cruz en el cielo desierto de Carolina Sanin. De Carolina Sanin no he leído nada aún. Ella es una escritora colombiana que me han recomendado por activa y por pasiva. Y además, la historia que trae esta novela, pues me toca un poco de lleno, porque narra una historia de amor. Bueno, de personas que no viven en el mismo lugar. Si no me equivoco, él es chino y ella colombiana. Sí, efectivamente. Y bueno, pues eso, cómo se vive el amor cuando no tienes a la persona amada junto a ti. En estos tiempos también de redes sociales, a mí me ha tocado vivir una historia con estos parámetros. Así que, pues sí, le tengo ganas. Y creo que es una manera buena de descubrir a esta autora que tanto me recomiendan. Pues gente como Lulu de Foxy Lulu Le, que ella adora a Carolina Sanin. Pues nada, aquí tengo este libro y espero leerlo bien prontito. El siguiente libro del que os quiero hablar, bueno hablar, que quiero leer, es Maldito Amor de Rosario Ferré. Rosario Ferré fue una escritora puertorriqueña y creo que aquí vamos a ver varias historias, sobre todo centradas en pueblos puertorriqueños que estaban ocupados. Las vivencias de las gentes que ocupan estas poblaciones. Es un libro además editado por la Navaja Editores, que creo que es un sello de bastante calidad. Normalmente, no sé por qué, las cubiertas o las portadas de esta editorial... Bueno, había alguna que no me gustaba demasiado, pero esta es que me parece maravillosa. Creo que es la mejor que tienen, sin duda. Como ya digo, lo que importa siempre es el interior y esta editorial es garantía de calidad. Así que quiero descubrir a Rosario Ferré, que es una autora que ya rondaba por mi cabeza anteriormente. Ya estaba escuchando cosas de ella. Y bueno, pues ya me hice con este librito. Viajamos al Caribe para descubrir La mucama de Omicunle, de Rita Indiana. Rita Indiana es de Santo Domingo. Y bueno, esta novela dicen que es bastante rompedora. Creo que es una autora que destroza un poco los esquemas del lector. Los géneros los mezcla a su antojo. Creo que es bastante provocativa también. Con este cóctel de ingredientes, creo que es algo que llama bastante la atención. Y es un libro que además me regaló Flor, la marida, en San Jordi. Me dio una gran sorpresa y aquí lo tengo pues esperando que lo lea bien prontito. Vale, me acabo de dar cuenta que todos los libros que traigo hoy son latinoamericanos también. Qué raro, ¿no? De verdad no lo he hecho adrede, pero bueno, son de los últimos libros que he comprado y son libros recientes todos que quiero leer. Con la siguiente autora nos vamos a Colombia y estoy hablando de Pilar Quintana, cuya última novela, Los abismos, fue ganadora del premio Alfaguara. Yo había leído su anterior novela, La perra. Es una novela que recomiendo muchísimo, que se lee en un suspiro porque es corta y bueno, te deja ahí con mal cuerpo. Y es que si además ya tiene detrás el premio Alfaguara de novela, hay que ir con Pilar Quintana y hay que descubrir estos abismos que nos trae esta autora tan recomendable. El siguiente libro es también de una autora, en este caso argentina. Ella es Selva Almada y su última novela se llama No es un río. Tengo que decir que recientemente ha sido nominada o finalista del premio de novela Mario Vargas Llosa. Había varios libros bastante interesantes ahí y este es uno de ellos. No sé si finalmente se ha fallado ya el ganador de este premio. Y nada, de Selva Almada yo leí Ladrilleros, que es una novela que me gustó mucho. Tengo también pendiente Chicas Muertas, que es una de las novelas más reconocidas de esta autora. Y bueno, de esta última también. Estoy oyendo cosas muy buenas. Así que aquí lo tenemos, aquí lo traigo. Vamos con el único autor, creo, de esta lista. Pensaba que había más. Si no me equivoco, de los que he hablado y de los que me faltan. No, es el único. Y es Eduardo Halfon. Su última novela se llama Canción. Ya sabéis que Halfon para mí empieza a ser un autor imprescindible. La cadencia con la que escribe es que te deja bien a gusto. Parece que te esté hablando a ti directamente y bueno, a mí eso me encanta. Y lo que he descubierto de este autor guatemalteco, pues ya digo, empieza a ser uno de mis preferidos. Y aquí está su última novela, publicada además por Libros del Asteroide, que como sabéis es una editorial increíble y de una garantía total y absoluta. Otra autora que me gusta mucho y si me seguís, pues ya lo sabéis, es Fernanda Trías, que ganó la batalla de los libros en mi canal con la azotea. Y recientemente ha publicado su última novela que se llama Mugre Rosa. Esto es una distopía, no sé bien de qué va, pero pues como dice el título, hay una especie de mugre rosa que no sé si está acabando un poco con el planeta. Estoy hablando un poco, no sé si me estoy inventando las cosas, pero es Fernanda Trías, es novela, hay que leerlo. Fernanda Trías es uruguaya y vamos a ver con qué nos sorprende en esta ocasión. El libro número 9 lo traigo por recomendación de Violeta, de Violeta va al viaje y lo encontré, lo encontré de segunda mano. Es un libro de la editorial Eterna Cadencia y se llama Entierre a sus muertos de la brasileña Ana Paula Maia. No sé bien tampoco de qué va este libro, pero Violeta, ya digo, lo recomienda. A ella le gustó bastante y yo me fío muchísimo de ella y cuando lo encontré dije, este libro me acuerdo que Violeta habló de él, habló muy bien y nada, quiero descubrirlo. Además, esta editorial también Eterna Cadencia, si no me equivoco es Argentina. ¿Es Argentina? Creo que sí. Bueno, pero creo que he leído dos o tres libros de ellos y bueno, son libros que tienen algo distinto, algo bastante llamativo y supongo que este va a ser uno de ellos. Así que aquí está, Entierre a sus muertos de Ana Paula Maia. Y el último libro, pues es un libro un tanto sorprendente, sobre todo sorprendente que lo haya encontrado aquí en España, porque es un libro de la editorial mexicana Paraíso Perdido. Es un libro que lo tengo muy recomendado por Flor, por mi marida, y se trata de Restauración de Ave Barrera. Ave Barrera es una escritora mexicana y como digo, este libro que yo sepa no está publicado aquí en España, pero lo encontramos hace dos o tres semanas, bueno, en el mercado de San Antonio de segunda mano y fue sorprendente porque además el libro está como nuevo. Flor lo escuchó en audiolibro y bueno, le gustó bastante y siempre me lo está recomendando. Así que cuando lo vimos nos quedamos un poco hipláticos y bueno, pues no pude más que comprarlo. Así que aquí está, es por cierto una historia algo así como de terror. Quiero dejarme sorprender por Ave Barrera y este Restauración. Bueno, y estos son los libros recientes que quiero leer en algún momento. Por favor, si os pido que me dejéis en comentarios si tenéis referencia de alguno de ellos, si los habéis leído, si los tenéis en el punto de mira, os pido que me lo comentéis, que estaré encantado de verlo y responderos en su caso. Nada más por el vídeo de hoy. Como siempre digo, os podéis suscribir si os gusta el contenido del canal. Me podéis seguir en otras redes sociales, aunque es verdad, no soy demasiado activo. Es algo que tengo que cambiar, lo siento, pero no voy a decir que no me da la vida porque en realidad sí me da, pero lo que me da es la hueva. Y al final termino dejando un poco apartadas las redes sociales, lo cual es un debe por mi parte porque sí debería promocionarme más por ahí y no lo estoy haciendo. Así que el canal luego tampoco crece al ritmo que tal vez me gustaría, pero bueno, desde luego no me quejo con la gente que somos, con la comunidad que hemos creado aquí en Toklibros. Nada más, no sé por qué me he puesto a dar esta chapa, este rollo, pero ya me despido de todos vosotros y todas vosotras. Muchísimas gracias por el apoyo, por verme y nos vemos como siempre muy, muy pronto. Chao.